La totalidad de las liquidaciones o bajas que se deriven en las próximas semanas y meses, con motivo del cierre del actual acuario Mazatlán, tendrán que ser cubiertas por los empresarios integrantes del fideicomiso impulsor del nuevo acuario Mar de Cortés. Así lo reveló la síndico procuradora Elsa y Célago Jorquez Mascareño. Dio a conocer que de acuerdo al adendum, que forma parte del contrato, al establecerse la asociación público-privada con fecha de modificación del 27 de noviembre del 2018, se estipula que el desarrollador deberá cubrir los pasivos existentes de la paramunicipal, así como las liquidaciones del personal contratado al 31 de octubre del 2018. Era un convenio leonino lo que estaba antes de que llegáramos nosotros. Después de que se apropiaran de todos los espacios, el gobierno municipal les iba a pagar a los trabajadores, trabajadores. Entonces faltaba todavía una firma del nuevo gobierno. Lo único que se pudo negociar es un adendum que se tuvo que agregar a ese convenio. Y ese adendum, ahí es donde se les obliga a que pague el fideicomiso que se hizo, que se creó. La funcionaria municipal coincidió con el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres en el sentido de que se trata de un problema heredado de la anterior administración municipal. Sí, el problema es que nosotros heredamos eso. Yo recuerdo cuando fui directora de ecología que se quemó ese espacio. A mí no me avisaron. Yo llegué. Entonces me sospeché, sospeché. En ese entonces, que había sido algo provocado. Dije, no, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Entonces desde ahí empecé yo a revisar y vi, dije, algo, trama. Y era eso. El quedarse con el bosque de la ciudad, el hacer la asociación público-privada, el cómo están. Sostuvo que por ahora el municipio tendrá que ser muy cauteloso en vigilar el cumplimiento de cada una de las cláusulas en el proceso de cierre y habilitación del nuevo centro marino, ello con el fin de garantizar que se cubra lo justo a los 70 empleados que serán dados de baja y también que se protejan los bienes municipales. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.